El pasado sábado 1 de agosto, al mediodía, la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, visitó el barrio de Chichaca por motivo de las fiestas julianas. En honor a la Virgen de la Merced, Rosa Espinosa, presidente Promejoras de Chichaca, manifiesta que el sector ha obtenido gran apoyo por parte de la alcaldía del cantón. El pedido de sus moradores se ha hecho eco y hoy por hoy se ha realizado la ampliación de la vía principal de acceso de Catamayo, mejorando de sobremanera el tránsito vehicular. Por esta vía, a diario transportan productos agrícolas hacia los diferentes mercados seccionales. Bueno, reiterando esto también, quisiera agradecerle que sobre la limpieza de la carretera, estamos muy gustosos, muy contentos. Primeramente los conductores de los vehículos de aquí de mi barrio están muy gustosos, muy satisfechos porque lo que ninguna vez se ha ampliado y está hermosa. Además manifiesta que las baterías sanitarias que hoy se las entregan era una necesidad urgente. Yo me siento tan contenta, felizmente por el día de hoy, que se va a hacer la inauguración de las baterías sanitarias y me siento muy feliz. Ana Pogo, reina del sector, manifiesta emocionada que se presencia progreso en su tierra, que la vía de acceso, está en condiciones transitables. Está muy bien la gestión que está haciendo la alcaldesa, pues yo sé que ella pasa con una agenda muy ocupada y acordarse de este pueblo que está a un rincón, esta maravilla que nosotros tenemos, pues es un orgullo y un placer que se haya acordado de este pueblito. El valor y el coraje que tiene nuestra alcaldesa está sirviendo para beneficio de todo un pueblo. A la ingeniera, pues que siga adelante, siga con sus obras, ella tiene una agenda pues muy apretada, que se siga acordando del pueblo que le dio su voto, que le dio su apoyo y seguir adelante, que siga tal y como está ahora. Yanet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa de Catamayo, expresa su saludo a Chichaca en sus fiestas julianas. Además expresa que estas festividades es motivo de reencuentro y confraternidad de su gente, porque hay una masiva concurrencia de chichaquenses. Hemos logrado trabajar especialmente en la obra de infraestructura básica en el cantón Catamayo, en las diferentes parroquias, en la vialidad rural, a pesar que no es nuestra competencia, pero sin embargo somos conscientes de la necesidad que tiene la comunidad. Es por ello que ha estado aquí también la presencia del GAD municipal en lo que es el mejoramiento de la vía Chichaca. Hemos ofrecido en campaña y estamos siendo coherentes con nuestro discurso y el día de hoy vamos a entregar ya las baterías sanitarias que estarán puestas a disposición de todos ustedes. En presencia de moradores se realizó la entrega oficial de esta obra. Entre aplausos y felicitaciones se cortó la cinta inaugural de las baterías sanitarias, ubicado junto a la casa comunal. La alcaldesa Janet Guerrero comprometió su palabra para seguir contribuyendo al desarrollo de este lugar, promocionando en diferentes medios de comunicación sus atractivos naturales, como el túnel y su gastronomía, que es el cuy asado y el caldo de gallina criolla. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es